Duples para la venta, este duple son 6 cuartos, 4 baños, 2 cocinas, cada lado son 3 cuartos, 2 baños, este duple está viniendo en 120 mil dólares, tiene un cuarto de acre, tiene todas las piezas, traen su clóset, este es un lado, aquí está la alondra, la bada secadora, aquí es la otra pieza, con su clóset, aquí está el acondicionado, este es el segundo baño, este es la cocina, aquí está el garaje, esta es la sala comedor, y este es el garaje, este duple está viniendo 120, son 3 cuartos, 3 cuartos a cada lado, y 2 baños, o sea 6 cuartos, 4 baños, y tiene un garaje, aquí tiene los garajes, son 2 garajes, duples en Lijayacres, 120 mil dólares, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene un Porsche, un Porsche de aquí, ya me ha servido Jaramillo, es 39, 6, 45, 60, 17,